¡Hola! Pues nada, te voy a enseñar una herramienta de inteligencia artificial que te permitirá crear modelos 3D de una forma súper rápida y súper sencilla. Vamos, lo mejor que vas a ver hoy, sinceramente. Esta es una herramienta online, ha sido creada por Luma Labs. Os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis acceder. Y sobre todo se diferencia de otras herramientas como Mi Journey o Dali porque crea objetos 3D. A ver si os lo puedo enseñar. ¿Sí? ¿Veis? Crea objetos 3D totalmente interactivos que se pueden ver desde todos los ángulos y te los puedes descargar ya preparados para imprimir, para utilizar en otros programas, para lo que quieras. Y también te los puedes descargar en alta calidad y con los materiales y la malla. Entonces es increíble y vamos a probarla, es muy sencillo. Cuando accedas al enlace te aparecerá esto de aquí. Entonces tenemos una pestaña donde podemos escribir nuestro prompt. Funciona igual que otras inteligencias artificiales que transforman texto a imagen. Entonces lo tenemos que escribir en inglés, eso sí. Y describir cómo queremos que sea nuestro modelo 3D. Si no tenéis mucha experiencia en escribir prompts, que a mí la verdad es que tampoco es que se me dé genial, puedes ir picando en diferentes modelos y te aparece el prompt que han utilizado para generarlos. Y te puedes guiar un poco por lo que pone, por ejemplo, yo qué sé, si quieres hacer algo de este estilo, puedes ver un poco cómo lo han escrito, incluso copiarlo o darle directamente a Use Prom y generar. Que esto, bueno, si queréis ya lo probaremos. Entonces yo voy a empezar escribiendo algo sencillo. Es así como una flor rosa de peluche, un juguete. Y le damos a crear. Es posible que a vosotros os aparezca iniciar sesión, porque yo ya la tengo iniciada. Simplemente podéis iniciar creo que con Discord, con Google y con algo más. Y esperamos a que se creen cuatro modelos de referencia que te da la herramienta. Vale, esto es mono, esto es... Es. Entonces, si no os convence ninguno de los cuatro, le dais aquí y te vuelve a generar cuatro. Esto es un poco prueba-error y obviamente cuanto mejor describas y vayas generando. Espera, que toca el micro. Pues eso, que mejor van a salir los modelos, ¿vale? Sí que es verdad que a mí no me suele interesar el realismo en mi trabajo. Y me gusta mucho como todos estos glitch que generan las inteligencias artificiales. Pero si lo que buscáis es algo más realista, tipo lo que aparece aquí atrás, pues trabajar bien los prompts para que os salgan cosas más curradas. Bueno. Vale, mejor. Son monas. Esta tendría un pase. Le voy a dar una vez más. Es que soy muy pesada con eso. Me encanta darle a probar y a probar. A ver esta vez qué genera. Están saliendo horrorosas, te tengo que decir. O sea, cuando yo lo he probado antes eran monísimas y ahora son muy feas. O sea, es que lo voy a intentar una vez más. Me estoy quedando fatal. Podría borrar esto y volverlo a grabar, pero me da igual. Es que quiero enseñaros la realidad. Es que están saliendo muy feas. O sea, estoy haciendo un tutorial literalmente de mí. Vale, a ver. Voy a coger esta. ¿Vale? Cuando tengáis una que os encante, no es el caso. No sé qué le pasa. Están saliendo feas. Bueno, sí, soy yo que he escrito esto. Es una... Bueno. Le dais, ¿vale? A la que os guste. Y aquí se os abre. Debo decir que una vez eliges la que te gusta, puedes también hacer variaciones. Es decir, tú la tienes aquí, monísima. Bueno, monísima no sé si es la palabra. Y le das a variaciones. Y ahora se te generan, pues, cuatro más. Lo que me gusta a mí ir probando. Vale. Esta. Dios. Esta es mona. Esta es... Es... Esta es mona. Vale. Aquí ya tendríamos algo. No me matéis. La voy a variar una vez más, ¿vale? Adictivo. Es adictivo. Bueno. Bueno. Nada. Esta es mona. Venga. Me voy a quedar con esta. Vale. Entonces. Aquí aparecen varias opciones. Esta es para hacerla de alta calidad. Si necesitáis un modelo con una gran calidad, pues, le dais. Aquí ya tarda un rato más en cargar. Si no, la calidad estándar está bastante bien. Ahora lo veréis. Después. Ah, creo que aquí ya tengo seleccionado Blender. Pero creo que normalmente te aparece así. Esto es por si ya sabéis que lo vais a editar con un programa determinado. Pues podéis seleccionarlo. Si no, directamente, si queréis el modelo tal cual, le dais al Custom, tal y como está, y lo podéis descargar. Entonces, en mi caso tenía puesto Blender. Veis que hasta podéis ya directamente para impresión 3D. Y aquí te va a hacer una retopología que básicamente es como que te simplifica la malla. Para que no dé tantos problemas en caso de que luego quieras modificarla en otro programa. Y después aquí puedes elegir la calidad. Voy a dejarlo así. Y le vamos a dar a Download. A ver qué pasa. Vale, ya se está descargando. Aprovecho para deciros... Vale, ya está. Voy, eh. Eso. Que aprovecho para deciros que realmente... Os enseño esta herramienta porque tiene muchísimo potencial. O sea, aunque ahora veáis que es un medio churro lo que he hecho yo. Pero porque lo he hecho yo. Tiene muchísimo potencial. Es una de las pocas inteligencias artificiales que te hace el 3D tan bien. Vale, el ejemplo no es el mejor, pero hacerme caso. Te descarga los materiales. Te hace una retopología de la malla. Es muy sencillo de generar. Para mí es la mejor que he probado. Y la más sencilla. Y pues eso, la mejor. Una vez lo tenemos descargado, vamos a abrirlo en Blender. Ahí lo tenemos. Y como veis, aparece sin la textura. Si queréis que se vea la textura, aquí está. Voy a ponerle un HDRI un momento, ¿vale? Para que se pueda apreciar mejor la textura. Vale, ¿veis? Entonces os enseño la malla. Que no está nada mal. Os enseño que si queréis podéis modificarlo. A ver, no le hace justicia al programa. Debo decir que he hecho como una forma bastante sencilla y básica. Puede hacer formas como mucho más complejas. Pero yo que sé, me gustaba esto. Me ha dado por hacer una flor y me ha dado. Lo siento. Entonces, nos vamos a modo esculpir. Y aquí, pues con las herramientas, lo de siempre. Por ejemplo, podéis coger esta. Bueno, no. Mejor esta. Radios. ¿Y que le queréis hacer algo? Pues se lo hacéis. O sea, básicamente. Podéis modificar. No sé si lo estáis viendo mucho porque es muy sutil. Bueno. ¿Veis? Voy a hacer algo así más exagerado para que se note. Por ejemplo, aquí hay más bulto. Pues vamos a igualarlo un poco. Bueno. Creo que está peor que antes, pero... Vaya tutorial, chaval. Y ahí tenemos a la florecilla. Esta ya no sé ni lo que es. Es una flor coquete. Pues ya está. Una flor monísima, la verdad. A mí me gusta. No sé. Vamos a intentar hacer otra cosa, si queréis. Algo más complejo. Complejo. Vale, voy a ver qué sale de aquí. O sea, es que me la juego. Es que pueden salir cosas muy feas y muy mal. Pero bueno, de eso va, ¿no? El tutorial al final siempre muestra lo mismo. Ay, qué mona. Pues es mona. Yo me la juego. ¿Cuál elijo? Esta, eh. La cara. Pero esas alas, ahí tiene una pata mal. Vamos a intentar arreglarla. Ay. Bueno. Vale. ¿Por qué no me gira? Ah, perdón. Vamos a hacer variaciones de esta. A ver qué sale. Madre mía, las patas. No, no. Vamos a... ¿Ojo? ¿Cuál cojo? Ojo que te cojo. Parece un Pokémon esto. Venga, esta. Bueno. Bueno. Me gusta. Vamos a darle variaciones. A ver si mejora un poco más. Porque se ve un poco ahí, ahí. Aunque en realidad me mola esta estética. O sea, me gusta más. Esa estética que está tan realista. Pero claro, depende de para qué lo quieras utilizar. Uf. Esta. Ay, me parece muy mona. Me la voy a descargar. Me la voy a descargar. En Blender también. Descargar. Si queréis, a esta le voy a dar alta definición. O sea, resolución. Para que veáis lo que va a tardar un poquito más. Cuando... O sea, en cuanto se descargue le doy. Vale. Ya se ha descargado. Así que... Le voy a dar. Bueno. Nos vemos ahora. En cuanto se haya descargado, os aviso. Bueno, mientras esperaba a que se cargara, se me ha reiniciado el ordenador. Pero así aprovecho para enseñaros que si se os cierra la página o lo que sea, os vais aquí, a creaciones. Y os va a salir todo lo que habéis hecho, ¿vale? Y aquí está. Alta definición. A mí me ha tardado unos 20 minutos, según qué modelos tardan más o tardan menos. Y esta sería la alta definición. La verdad es que se nota sobre todo en las texturas. Que este sí que parece realmente un peluche. Ay, ahora está triste. Antes parecía una rana contenta y ahora está como triste. O sea, sí que se nota la definición. Es para... O sea, según para lo que queráis el modelo, pues le podéis dar o lo podéis dejar en estándar. Que la verdad es que ya está muy bien. Y pues nada, me voy a descargar esto también para Blender. Esto por ejemplo se lo podemos probar de arreglar ahora en Blender. Pero la verdad es que en general está muy lograda la textura, sobre todo, ¿eh? Vale, la abrimos. Aquí está. De hecho, os voy a abrir las dos. Esta es la que tiene alta calidad. Así es el modelo sin textura. Y... Ahí está la textura. Le voy a poner otra vez un HDRI. Uy, qué bosque más feo, ¿no? Es como triste. A ver este. Vale, ahora sí, mejor. Bueno, quizá es como demasiados estímulos, ¿no? Espera. Madre mía, yo y los fondos, ¿eh? Bueno. Ahí se queda de momento. De hecho, espera. Lo voy a esconder. Aquí. Vale. Pues aquí tenemos nuestra rana. Y lo que decía, detrás de la cabeza tenía como esta hendidura. Aquí. Que yo creo que esto... Si nos vamos a escutir y... Dejamos un radio grueso. No, 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 no. Y se iría... Bueno, editando hasta que nos guste. Y después... Aquí ya lo tendríamos arreglado. Bueno, sigue estando un poco mal, pero... Habría que dedicarle más tiempo. Y aquí tenemos nuestra ranita. Voy a abriros la otra. Para que veáis la diferencia. Como veis, en el modelo tampoco hay... Una diferencia, sobre todo en la textura. Espera que pongo el mismo HDRI. Pues nada, aquí las tenéis las dos. Para comparar... Está muy triste. Y como veis, es sobre todo la textura la que mejora. Porque luego el modelo... Es el mismo. Y la malla... Es así. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Os animo a experimentar. Es una herramienta que, como he dicho, es muy buena. Tiene un montón de funciones. Y también os recomendaría que la utilicéis de forma creativa. Que después le deis siempre vuestro toque. Que vayáis más allá. No os quedéis solo con el modelo que os da la inteligencia artificial. Bueno, si lo queréis para algo en concreto, sí, ¿no? Pero a nivel creativo yo os animaría a darle vuestro toque. Modificar el modelo. Probar con prompts raros. No tengáis miedo a que salgan glitches o cosas raras. Porque al final ahí es donde se le puede sacar algo creativo a esta herramienta. Y eso, espero que os haya servido para algo. Y si os suscribís, pues me ayudáis. Si le dais like, etc, etc, todas esas cosas. ¿Vale?